Nos habla de las diferencias de fondo entre proyectos. Lo que fueron los neoliberales y lo que es hoy en día la 4T. López Obrador recuerda que Vicente Fox le pedía apoyar para aumentar el IVA, este impuesto al valor agregado, y hacer más grande el pastel. Y por eso escribo, sí, claro, el pastel para los briviesca Zagún y compañía. O sea, ¿para qué quería Vicente Fox un pastel más grande? No para ayudar a la gente, no para invertir en carreteras, en presas, en hidroeléctricas, en trenes, en aeropuertos. No para invertir en salud, en educación, sino para que los de arriba pudieran robar aún más. Porque si vemos lo que hicieron los briviesca Zagún, se robaron lo que pudieron. Y de ahí para abajo, otros, ¿no? Los del régimen neoliberal siempre han actuado de la mano. Y bueno, pues, cuando le plantearon al jefe de gobierno, López Obrador, que apoyara en este aumento al IVA, dijo, no, pues, mejor métale austeridad, señor presidente. Fox también se opuso. Y son asuntos de fondo, porque es importante recordar la historia inmediata de este país. De lo contrario, no entendemos lo que está pasando. De lo contrario, pues, no entenderíamos por qué Vicente Fox está tan rabioso un día así y otro también en contra de la 4T y López Obrador. Y encima, López Obrador, desde que era jefe de gobierno, dijo, hay que poner pensiones a los adultos mayores, universales. Y lo hizo en la Ciudad de México. Pero Vicente Fox apoyó las pensiones no para la población en general, sino para los expresidentes. Y cuando le tocó ser ya jubilado, cuando le tocó ser expresidente, pues, tenía acceso a esta pensión gigantesca. Se la quitó López Obrador, pero sobre aviso no hay engaño, ¿no? Es importante también recordar la historia. Vamos a revisar algunos otros tuits que he planteado.